celebración de la voz humana 1 los indios chua los llamados cíbaros cortan la cabeza del vencido la cortan y la reducen hasta que caben un puño para que el vencido no resucite pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca por eso le cocen los labios con una fibra que jamás se pudre celebración de la voz humana 2 tenían las manos atadas o esposadas y sin embargo los dedos danzaban volaban dibujaban palabras los presos estaban encapuchados pero inclinando se alcanzaban a ver algo al guito por abajo aunque hablar estaba prohibido ellos conversaban con las manos plinio un café me enseñó el alfabeto de los dedos en prisión aprendió sin profesor algunos teníamos mala letra me dijo otros eran unos artistas de la caligrafía la dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno que cada uno fuera nadie en cárceles y en cuarteles y en todo el país la comunicación era de mito algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios casa a calabozos del tamaño de un ataúd sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores fernández huidobro y mauricio rosenkov condenados a esa soledad se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared así se contaban sueños y recuerdos amores y desamores discutían se abrazaban se peleaban compartían certezas y bellezas y también compartían dudas y culpas y preguntas de esas que no tienen respuesta cuando es verdadera cuando nace de la necesidad de decir a la voz humana no hay quien la pare se le niegan si le niegan la belleza ella habla por las manos o por los ojos o por los poros o por donde sea porque todos toditos tenemos algo que decir a los demás alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada